Miércoles, días de jugadas de la semana 57, no, 59, ¿a dónde estoy? Con la cabeza, jugadas de la semana 59, mi amigo, sí, porque hoy es miércoles, miércoles, el día de la semana, hoy 59, jugadas de la semana 59, auspiciado siempre por Cial, Peso Iluminaria Deportiva, Peso Cial, que nos viste, y ya viste a muchos clubes, así que empecemos con las 5 primeras jugadas y después seguimos, dale. Y arrancamos esta jugada número 59 con el número 1, Joaquín Vulcan, 2009 de Harrods, donde vos empezabas esperando que la jugada termine un gol, no, todo al revés, mire el arquero Joaquín. Mira lo que hace Joaquín, comatada, con los pies, con las manos de forma, volviendo, demostrando que el contraataque puede ser contrario. El número 2, el número 2, el número 2, el número 2, que se acerca es Alexis Valdés, 2010 de Cincy Labor, con su primera participación y un zapatazo desde muy, 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 muy lejos. Jugada complicada y todo muy tumultuado, muy complicada en la intermediaria, pero Alexis resuelve, resuelve y anota un golazo para la 2010 de Cincy Labor. Y el número 3, que se acerca, se acerca es Franco Mujeres, 2010 de Socialich, que hace mucho, mucho no aparecía por acá, y una jugada un poco, un cuanto no tradicional. Recibe el toqueteo, amaga el defensor y toca en la salida del arquero, muy, muy despacito, el contraataque, por eso lo anota. El número 4, el número 4 de Rompino está 2010 de Parque Chas, con un golazo, quizás uno de los más leídos de esta temporada de la semana. Recibe la pelota, trae el saque lateral y de primera la mete y inatajada para el arquero. El número 5, que cierra esta primera etapa, es Bautista Cardoso, que hace una jugada hermosa. Recibe la pelota, mire el amague, toca en la pierna y la salida del arquero, gol, trae la 2011, vencer el verano. Un golazo. Muy buenas las jugadas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Así que, ahí, botoncito, Facebook, votá. Si no, espera, porque ahora vamos a conocer el gran ganador del episodio 58. El episodio lunes. A ver. ¡Felicitaciones, amigo! ¡Felicitaciones! Ponete en contacto con el brazuca, venís a buscar tu indumentaria. ¡Roxa! ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y ahora... Y ahora, cinco jugadas. ¡Cinco jugadas más! ¡En pantalla! Y continuamos con el número seis. Juan Pincunco, 2011. Toque y toque. La semana pasada estuvo por acá, no desistió y quiere ganar. Con este golazo de pelota parada, salen todos. Pasa la defensa, pasa los delanteros. Sin atajar del arquero, ni vio la pelota para la 2011. Y después, ya llega el número siete, Lucas Romano. Un 2012 de Pedro Lozano. Jugada colectiva. Recibe, Luca. Toque allá del otro lado. Recibe y empuja para dentro del arco. Con la zurda. Un golazo para Pedro Lozano. Miren, otra vez. Ahí va, Luca. Toquecito. Un golazo. El número ocho es Benjamín Torres. 2012 de Medellín. Y un cobrante de FAO terrible. Toque la barrera. Recibe Benjamín. Amaga dos defensores y toque la salida del arquero. Un golazo. Un golazo. Hoy muy complicado decidir cuál es la mejor jugada. Mira, mira, mira Benjamín lo que hace nuevamente. Y el número nueve que se acerca estuvo con nosotros en los últimos tres episodios. No pudo emplacar su victoria. Pero volvimos a subir su video. Ignacio Sosa. 2012. De Estrecho del Oeste. Y una cobrante de FAO desde muy lejos. Que la clava ya en el ángulo. Inatajable para el larguero. Y un golazo de Ignacio. Felicitaciones. Cerrando con el número diez. El número diez es Mateo López 2012. Joder FC. Que no bastó el profe orientado del equipo adversario. Dijo, no, todos queden seis paraditos. Pero Mateo resolvió. Mira donde clava la pelotita. Para terminar así el jugador número 59. Bueno gente. Estas fueron las diez jugadas de este episodio 59 para ustedes en este miércoles. Así que voten en Facebook. Si no, yo ya les declaro que la votación está abierta en YouTube. Entonces ahí abajo en los comentarios. Usando el hashtag y el número de video. Así como aparece en pantalla en los títulos de cada video. Bueno, así tenés que votar. Votá en los comentarios. No dupliques votos. Comparte el video y dale me gusta. Suscríbete al canal si no sos suscrito. Dale. Bueno. Y si querés participar acá conmigo. En el próximo jugadas. Enviame tu video. Para webmaster.com.ar O entonces para este numerito que aparece en pantalla. Dale. Bueno. Los veo. Y en el próximo episodio de Jugada de la Semana. Un beso enorme. Chau.